¿Qué tal amigos? Excelente tarde para todos ustedes. Hoy día quiero mostrarles cómo es que trabajamos aquí porque ya van varias personas que me preguntan cómo es que hacemos todo esto y cuál es el día a día que tenemos nosotros por acá. Entonces hoy les quiero mostrar, aquí estamos desde la cocina, esta es la área donde yo trabajo, donde yo grabo y de aquí pues me paso a esta área de acá que viene siendo el comedor. Este es el área del comedor, pero si se dan cuenta aquí tengo un refri aquí y ahorita les voy a mostrar cómo es que yo trabajo, porque yo trabajo con mis refrigeradores de casa y de ahí paso a los conservadores o congeladores. Así que quédate conmigo porque vamos a ver ahorita este tour por mi negocio, por mi trabajo. Bueno miren, iniciamos porque les digo aquí está el comedor, es que vamos a abrir. Miren, aquí tengo, este es un refrigerador normal de casa y tengo congelando, si se dan cuenta aquí se alcanza a chorrear. Estos fueron los de la mañana, pero ya me urgía, yo siempre le paso aquí el trapo. Dejamos bien limpio, pero es del mismo boli, si se dan cuenta, es el mismo, el mismo boli. Así es que bueno, tengo mango con chamoy, presas con chantilly que no me han dado chance que se congelen, se los llevan así, descongelados, porque la venta pues está con todo. Ahí está, mira, esta es la, lo que trabajamos aquí. Y por acá tengo fresa para cuando ocupo para, para moler o cosas así, ¿no? Y pues acá tengo mi licuadora, ahí tengo la licuadora, tengo el horno, mi otro horno, una freidora de aire, tengo mi microondas y las cajoneras donde guardo todo, exactamente lo que se ocupa para la preparación de todo lo que vendemos. Este, bulto de azúcar, cajones más, les digo aquí, es un, cosas de cajón. Ahí tengo un poquito de, de tequila, ron, alcohol, de todo tipo. Y bueno, pues así, así tengo yo todo aquí. Ahorita tengo un relajo porque me trajeron mercancía, pero bueno, vámonos para el otro lado. Y les digo, ahí tengo mi horno, este, tengo el otro, así es que ahorita vamos a ver el otro, el otro refrigerador. Bueno, pues el otro refri está así. Tengo aquí de rompope, si se dan cuenta, esto es lo que está aquí abajo, empieza a chorrear. Casi siempre el de limón empieza a generar esas gotitas, el de chicle. Los demás no, no tiran prácticamente nada. Entonces aquí los tengo. Y de aquí ya cuando están congelados, literalmente son 24 horas aquí, y de aquí los paso para allá, o 15, 16 horas dependiendo. Ya los pasamos para los congeladores o conservadores. Tengo estas tinas, como las ven aquí. Estas tinas son las que a mí me ayudan a llevar los bolis a los congeladores, tanto a este como a aquel de allá. Y a los refrigeradores, pues. Y les digo, también cuando llega alguien, yo tengo aquí, tengo un silloncito, si se dan cuenta, de allá salí de la cocina, ahí está el horno, miren, allá. Salgo, aquí tengo el otro refri, aquí tengo el otro. Tengo este silloncito, aquí pongo las dos tinas de esta manera. Y cuando me piden bolis, yo aquí tengo mi congelador. Empiezo a ponerlos allá, esto es para el mayoreo. De aquí los saco, o del que tengo allá afuera, que también está aquí luego, luego. Les digo, miren. Entonces aquí está mi puerta. Si se dan cuenta, esta es la puerta. Vienes por aquí, pasas por el primer refri, llegas al segundo refri, y llegas a la cocina. Ok, así es que ya se prendieron el camino. Vámonos para acá. Y aquí está el primer refri. O el segundo refri, dependiendo de dónde vengan. Y aquí, entonces aquí ya tenemos el primer conservador, que es el que da para la calle. Y aquí abrimos, y yo los tengo de esta manera. Ahorita tengo poquitos, me faltan aquí, porque se están congelando. Mañana que saque de allí, ya se va a llenar todo esto. Así es que ahí lo están viendo. Ahorita les voy a mostrar allá afuera, nomás no voy a hacer mucho ruido, porque las perritas siempre me dan un poquito de lata. Cuando estoy hablando, me empiezan a ladrar. Así es que bueno, miren, ahí tengo. Ferrero, tengo Bailey, este, medias de seda, Bubulubu, Hershey, Gansito. Que Julio, ¿por qué no nos has actualizado? Las nuevas presentaciones, ¿quieren que les actualice? Déjame en los comentarios, por favor. Este, y por las decoraciones que le doy a los bolis. Miren, aquí tengo chocorrol, de piña, miren la mermelada. ¿Quieren la actualización? Déjame en los comentarios, y voy a ver cómo les grabo la actualización. Pero ahí está, vámonos rápido, sin hacer ruido. Aquí cruzo al patio de afuera. Bueno, básicamente fue lo mismo, como se dieron cuenta. También no quería hablar mucho, porque hay gente allá afuera, por eso no, nada más desgrabe un poquito. Aquí tengo un poquito del cartelón. ¿Por qué lo tengo al revés? Porque yo lo que hago es que este refri, abro la puerta, y los sabores les quedan a ellos. Yo simplemente hago esto para despachar, y ya. Y aquí, en la parte de atrás, tengo estampas para que del refri quede la vista, para la parte de afuera. Así es que esta es mi forma de trabajar. En el cajón de allá, pues, por allá tengo, ahí tengo mis pericos arriba, si se dan cuenta. Pero en esos cajones guardo todo, el CMC, todo, todo lo que se ocupa. También acá tengo otras tinas. Miren, tengo aquí un poquito de fruta mía. Tengo otras tinas, porque luego llega mucha gente. Entonces les digo, pues así, es como yo tengo ahí esta mi sala. Para quien guste aquí venirse a sentar. Ahí estoy yo, mira. Ese es de la luz. Y bueno, pues, tengo mi salita aquí. Con el ventilador que ya les grabé también cuando lo compré este. Ahorita me encargué otro, porque el calor estaba fuertísimo. Y bueno, este, les digo, básicamente, cuando ustedes vienen a comprar, yo abro esa puerta, aquí los recibo. Abro mi congelador, o el de acá, o estos, como sea. El chiste está que aquí pongo sus bolis, y ya entrego. ¿Cómo vieron, amigos? Espero de alguna manera les guste cómo es que yo trabajo. Ahí voy a tomar una pequeña foto para poder hacer la miniatura de este video. Y les digo, así está distribuida mi casa, miren. Allí está mi patio con mi aviario. Si los oyen, pues, si se alcanza a escuchar. También alimento pajaritos del campo, miren, ahí andan. Ok. Bueno, mis amigos, pues, ahí está lo último. Bueno, pues, espero les haya gustado. Este fue un pequeño video, nada más pequeñito, para que vean cómo es que yo trabajo. Cómo es que yo hago aquí, tengo todos mis trastes, miren. Mis hornos, o sea, yo aquí trabajo. Aquí, literalmente, aquí está mi fregadero, en la parte de atrás. Yo aquí, grabo aquí, el microondas, para lo que se pueda utilizar. Los hornos, y literal, me doy la vuelta. Y puedo lavar mis trastes. Allá están mis canarios, en la parte de afuera. Así es que, bueno, pues, espero les haya gustado este video. Yo soy Julio Tapia. Recetas para tu negocio. Y es un poquito de cómo trabajo. Mucha gente me preguntaba, cómo es que yo guardo los bolis. Ya vieron, en bolsa. Porque yo quise hacer divisiones y demás. Se pierde mucho espacio. La verdad, se pierde mucho espacio. Y es mejor así, tal cual, lo vieron ustedes. O sea, realmente es súper práctico. También para los que me preguntan, ahí está mi altar. Miren, es mi altar a la Santísima Virgen. Entonces, este, San Judas Tadeo que tengo. Y obviamente no puede faltar Cristo. En, aquí. Aquí mera. Ok, entonces les digo, yo tengo así. Por bolsitas que me piden, miren. Saco. Y está el otro sabor abajo. Abro. Si no, que hunde aquí, saco. Y saco el de más abajo. Dependiendo. Así es que, bueno, cuídense mucho. Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Ah, y aquí tengo el que me hizo mi hermana, miren. Este es un ave que me hizo mi hermana. Vean. Y. Aquí está mi abuelita que siempre trabajando, miren. A ver si se alcanza a ver. Siempre trabajando mi abuelita. Entonces, pues bueno. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Vámonos.